Música 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 Es Cuba Es Cuba Morena Pela Es Cuba Morena Pela Reina de Atlántico Mare De templar litoral Y playa de fina arena Y eso entra en mi acerena Los dulces cañaberales De sus tierras litorales Y ya es el más rico tesoro Que pone ritmo sonoro Y a su gente Y a sus cantares Y a sus cantares Mare del cuate que vengo Mare del cuate que vengo Con tu ojito lleno de ternura Y por tanto frío traigo Que me duele la cintura La chaquetita que traigo Me la echo y me pongo al sol Y por ver si su calorcito Me alivia de este dolor Mare del cuate que vengo 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 Que el guajirillo de mi pensamiento canta, canta despacito. Que la guitarra no haberrajeado porque el cante quiere puntear. Que el guajirillo de mi pensamiento canta, canta despacito. Que la guitarra no haberrajeado porque el cante quiere puntear. Que el cante quiere puntear.